La fibrosis quística es una enfermedad crónica, hereditaria y degenerativa que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo. Actualmente en España se calcula que afecta a 2.500 habitantes, tanto hombres como mujeres. Se trata de un caso cada 5.000 nacimientos, mientras que uno de cada 35 habitantes son portadores sanos de la enfermedad. Esta enfermedad da lugar a un espesamiento y disminución del contenido de agua, sodio y cloro en las secreciones, lo que provoca la obstrucción de los canales que transportan esas secreciones y permite que dicho estancamiento produzca infecciones e inflamación que destruyen zonas del pulmón, hígado y páncreas, así como problemas reproductivos. Este espesamiento en las mucosidades hace que sea más fácil la acumulación de bacterias o pequeños organismos que entran en los pulmones y provocan infecciones respiratorias. Los síntomas característicos de esta enfermedad son el sabor salado de la piel, frecuentes problemas respiratorios, falta de peso, problemas digestivos y problemas reproductivos.